Hola amigos de Astrocentro, soy Alda, tarotista y vidente exclusiva de esta plataforma Astrocentro. Vengo a contarles acerca de la última luna nueva de este, pues, tan convulso, tan complicado año 2020. Y va a ser la luna nueva de este lunes 14 de diciembre. Es una luna nueva que nos va a afectar a todos los signos y es una luna que va a estar ubicada en el signo de Sagitario. De cumpleaños los Sagitarios, muchas felicidades. Y entonces esta luna nueva en este signo, y aparte también está Mercurio, conjunción Sol, conjunción Luna, y todos ellos tres, estos tres planetas, conjunción en el signo de Sagitario, pues nos van a llenar de una chispa muy bonita, que es ya previa a lo que es las fiestas navideñas. Y es una luz de esperanza. Sagitario es el signo del optimismo regido por Júpiter, que es ese planeta que nos da todo a manos llenas. El Benefactor, el Papá Noel, el Santa Claus, como ustedes lo quieran llamar. Pero es un planeta que nos da manos llenas y es quien rige al signo de Sagitario. Sagitario se distingue por su espíritu viajero, aventurero, el optimista, el vivir el momento al máximo, vivir el día de hoy. Pero también Sagitario es un signo que tiende mucho a la parte religiosa, a la parte del misticismo, a esa parte de conectar lo espiritual con lo terrenal. Y es posible que con este Mercurio, que también va a estar en Sagitario, en esta luna nueva en Sagitario, pues estemos hablando de cosas esperanzadoras, de cosas positivas, de situaciones que pues ya ven la luz. Y también ya está por terminarse esa triple conjunción que nos puso de cabeza durante todo este año y también parte del año anterior, del 2019, y que es esa conjunción de Júpiter junto con Saturno y Plutón, que nos trajo de cabeza, que nos puso pues a girar, a dar una vuelta de tuerca en sistemas económicos, en la parte laboral y también, como sabemos hoy en día, en la parte de economía mundial, que se nos volteó todo de cabeza. Ya está por terminar esa conjunción que pues muchos ya dijimos este año 2020 se acabó. Bueno, pues esa temible conjunción por muchos astrólogos, pues ya está llegando casi a su fin. Todavía en estos días de diciembre va a haber por ahí un encontronazo entre esos planetas. Todavía agárrense y amárrense sus cinturones, pero ya quedan poquitos días. Y con esta luz que nos va a dar Sagitario, pues va a ser más llevadero este final de año. Cuidado con los excesos, porque Neptuno va a estar ubicado en Pisces y también vamos a tender a estar en algún tipo de excesos para evadirnos, pero también podríamos estar muy conectados a nuestra parte espiritual. Así es que cuiden los excesos, sean muy optimistas y despidan, vayan despidiendo a este año, que nos enseñó mucho a todos, que nos enseñó nuestras profundidades y también nos enseñó que podemos salir adelante. Sé que para muchos ha sido muy difícil este año a nivel de salud, a nivel de familia, a nivel de trabajo y de economía, pero ya llegamos a este punto y ya vamos a darle vuelta a la página. Así es que vamos a ver con esperanza, con alegría y con optimismo sagitariano lo que viene ya para el año 2021. Luna nueva es para hacer planes, así es que pueden ya estar escribiendo sus planes para el año 2021. Sabemos con las experiencias del 2020 que tenemos que adaptarnos a lo que vaya entrando, pero sí plantéense una serie de objetivos en esta luna nueva del 14 de diciembre. Planteen sus objetivos. Yo les sugiero que los vayan escribiendo. Es una buena fecha para hacerlo y escriban en positivo. No escriban, por ejemplo, ay, ya no quiero saber nada de pandemia. No, pueden escribir. A partir de este momento voy a poner un enfoque positivo en mi salud. Voy a mejorar hábitos. O también yo les sugiero que no escriban cosas de, y es que yo ya no quiero tener pérdidas de seres queridos. No vamos a decretar en negativo. Eso ya quedó atrás. Con esta luz espelanzadora en sagitario, en esta luna nueva, podemos escribir, voy a disfrutar cada día al lado de mis seres queridos y les voy a dar lo mejor de mí mismo. Es un ejemplo y yo les invito a que escriban sus propósitos de manera muy optimista y muy positiva para este año 2021. Esta luna nueva del 14 de diciembre va a ser muy propicia para ello. Y entonces vamos a fijarnos cuáles son los planes, cuáles son aquellos puntos en los que cada uno de los signos puede enfatizar y enfocar su optimismo y su alegría y toda su energía y todas sus ganas. Vamos a verlo signo por signo. Y les recuerdo, les recuerdo, este también lunes 14, que es luna nueva, voy a tener el gusto y el placer y la alegría de estar con ustedes, con toda esta energía de Sagitario y de luna nueva. Voy a estar con ustedes en un Facebook Live totalmente en vivo, una transmisión en vivo para todos ustedes y que se va a llevar a cabo en vivo a las 10 de la mañana, hora del Centro de México, a las 12 del mediodía, hora de Argentina y a las 5 de la tarde, hora de España. Si en tu país no he mencionado tu país, puedes ir a un buscador de horarios para que veas más o menos en qué hora voy a estar transmitiendo en tu país y ahí voy a estar gustosa de responder a tus preguntas con tarot y con videncia totalmente en vivo. Ya para cerrar este año, para responder a tus dudas. Y si no tienes la oportunidad ese día de estar o no puedo responder a tus preguntas porque llegan muchas y el tiempo es breve, durante el vivo no las puedo responder, pues aquí abajo están apareciendo los números en pantalla donde me puedes contactar para darte una consulta personalizada y privada por teléfono, chat o teléfono. Vamos a empezar con aquellas energías en las cuales te debes enfocar para el siguiente año. Empezamos con el signo de Aries, Aries para ti en este Tarot Rider White, que es el que he venido usando a lo largo del año para las consultas, pero casi no lo muestro aquí en la pantalla. Bueno, en este Tarot Rider White, pues el rey de copas te dice que a partir del siguiente año lo des de todo corazón, en tu familia, en tus amistades, en tu trabajo, sé generoso, ser alguien que con madurez aprendida en este año 2020, mi querido Aries, des no a manos llenas, pero que sí seas muy generoso en tus emociones, en tus sentimientos, apasiónate de cada paso que des, apasiónate con cada día que abras los ojos a partir de ahora, apasiónate por lo positivo y por aquello que no fue tan positivo, porque eso te va a impulsar a que seas más fuerte y más resiliente, que salgas adelante a pesar de las adversidades. Entonces, quiérete mucho, sé generoso contigo mismo en tu salud, en tu ejercicio, sé generoso, apréciate mucho, quiérete mucho, mi querido Aries, y con esa voluntad y esas ganas de salir adelante, pero apasionarte de todo corazón, verás que el 2021 pinta mucho mejor para ti. Mi querido Tauro, tú que eres un signo de tierra y que te gustan las cosas materiales, mira, ¿en qué te debes enfocar para el año 2021? Pues te tienes que enfocar en bienes materiales, en dinero, haz un presupuesto, controla tus gastos para el siguiente año, pero esta carta 6 de oros nos indica que tienes que ser muy generoso. Una parte de aquello que tú obtienes como una ganancia, sea conocimientos, sean cosas materiales, sea un sueldo, sea dinero, también tienes que repartirlo de manera generosa a causas o personas que también lo necesitas. Está muy dicho esto en varias tradiciones y religiones, que tienes que dar un 10% de lo que ganes, ya sea en tu tiempo, en tus conocimientos, en ayudar a los demás o dar algo material. En algunos lados le llaman diezmo o limosna. Bueno, aquí tienes que dar, desprenderte de ese 10% o de la cantidad que tú prefieras, puede ser más pequeñita, puede ser a través de dar tu tiempo en un voluntariado, de aconsejar a alguien de manera gratuita, o bien de dar algún donativo a alguna persona o causa. Bueno, pues este año date la oportunidad de experimentar el dar, el dar una cierta cantidad a nivel mensual, semanal y verás cómo te empiezan a llegar cosas buenas. Ponlo en práctica, mi querido Tauro, y ponlo en tu agenda o en tus propósitos durante esta luna nueva para el siguiente año y verás cómo te va mucho mejor. Géminis, la carta cuatro de copas. ¿En qué te dice que debes poner atención? En aquello que no has hecho. Has estado muy quieto en algunas cosas, has estado posponiendo cosas, o de plano te cruzaste de brazos y no has hecho algo. Bueno, para llegar a la estabilidad, tienes que moverte un poco, y la estabilidad también implica movimiento. Es una carta que te dice que vas a tener relaciones estables, pero también tienes que ponerle sal y pimienta a las cosas para que no resulten aburridas. Así es que enfócate con alegría, con movimiento, con innovación, sobre todo en tus relaciones de amor. Si tienes pareja, pues trata de planificar en el siguiente año más salidas con tu pareja o alguna cena a la luz de las velas, en tu propia casa cada mes, o algo que le ponga sabor a esa relación. Si no tienes pareja, nos dice, ponte en marcha. Quizá estás cayendo en rutinas que no te permiten conocer a personas nuevas, o tal vez si estás conociendo tú mismo, estás resultando rutinario. Refréscate, mi querido Géminis, en tus relaciones el siguiente año. No estoy diciendo que cambies de pareja si es que ya la tienes, ¿vale? No me lo tomes a mal, sino que simplemente refresques y renueves tus relaciones, tanto de amor como de amistades. Empieza a aportar cosas nuevas, más refrescantes, chispeantes e innovadoras en esas relaciones y póntelo como propósito. La siguiente carta es para el signo de cáncer, la carta de los enamorados. La carta de los enamorados no solamente cáncer nos habla acerca de amor, sino también de decisión, porque el amor es una decisión. Cuando yo elijo a una persona, para mi pareja estoy tomando una decisión. Y esta carta no solamente te habla de relaciones de amor, que por cierto vas a estar muy magnético el siguiente año. Pero también es una carta que te dice toma decisiones. ¿Quieres que tu mundo cambie en el amor? ¿Quieres que cambie en el trabajo? ¿Quieres que cambien tus estudios? Tienes que tomar decisiones. Y para tomar decisiones se necesitan dos cosas, valentía e inspiración. Valentía para decir voy por esta situación y asumo las consecuencias. Pero también necesitas inspirarte, algo que te mueva a inspirarte. Puede ser un cambio de casa, un cambio de ciudad, un viaje, lo que tú quieras. Inspírate, pero toma decisiones para que las cosas vayan ocurriendo. No se vale quedarse cruzado de brazos en casa, mi querido cáncer. Es un año de acción para ti. Toma las decisiones que tú creas que te van a llevar aquello que te inspira. La siguiente carta es para el signo de Leo, carta del ermitaño. La carta del ermitaño te indica que para el siguiente año no seas tan impulsivo. Trata de meditar las cosas y trata de verlas de una manera más espiritual. ¿Por qué está ocurriendo esto a mi alrededor? ¿Por qué me está ocurriendo esto a mí? Hay una razón de fondo que tal vez yo ahorita no estoy comprendiendo. Entonces, en vez de reaccionar, trata de profundizar y de reflexionar para el siguiente año. Porque a veces Leo, si es muy, aquí decimos, atrabancado, muy impulsivo, muy reaccionario en ocasiones cuando le tocan ciertos puntos sensibles. Y esta carta te invita a que te lleves las cosas más lentas. Si puedes ir más lento, incluso al momento de tus alimentos, mastica más veces las cosas. Todo esto te va a ayudar un poquito de lentitud a que veas la parte profunda y espiritual de todo. Incluso de algún problema que tienes con tus hijos o con tu pareja o con tu jefe, si tú te lo llevas más calmado y menos impulsivo, mi querido Leo, pues vas a tomar decisiones acertadas y tus acciones van a ser mucho más inteligentes. La siguiente carta es para el signo de Virgo. Virgo, ¿qué es lo que tienes que ver la parte más positiva? Bueno, fácil. Este año, 2020, mi querido Virgo, ha sido un año de lágrimas y de dolor para muchos. Pero ya es momento de salir de esto. Es momento de que si tienes todavía lágrimas o tristezas contenidas, sácalas, mi querido Virgo. Sabemos que eres muy prudente, muy cuidadoso en tus emociones. No lo demuestras a los demás. Demuéstralas. A veces esas emociones son las que hacen que conectemos de corazón a corazón. Y no te lo digo para que manipules a los demás. Tú no eres de esos. Sino para que seas sincero, para que limpies tu alma de aquel dolor, impotencia, tristeza que causó este 2020. Sácalo. Pero las lágrimas también limpian el alma. Trata de limpiar tu alma y también se vale llorar de alegría, de inspiración y de diversión. ¿Vale? Este 3 de espadas, mira, ya queda atrás en el 2020. 2021 llega con un alma limpia. Si tienes rencores o algunas peleas con alguien, trata de resolverlas durante este año 2020. Se vale pedir perdón. Se vale perdonar a quien se acerca a pedirnos perdón. Así es que es un momento de hablar de corazón a corazón con los demás y trata de saldar esas cuentas emocionales, esas cuentas pendientes que tengas con alguien, no solamente en términos de dinero, sino de almas. Si hay algún desacuerdo, trata de resolverlo, ya sea para seguir adelante o bien para cerrar el capítulo en paz. ¿Vale? La siguiente carta es para Libra. ¿Qué tienes que planificar con optimismo y qué tienes que enfocar tu energía para el siguiente año? Cuestiones que tienen que ver con estudios, con conocimientos, con experiencia. Aquí, el siguiente año para ti, Libra, dale una cabida en tu agenda o en tus planes asuntos que tengan que ver con estudios, con titulaciones, con situaciones que tengan que ver con leer más, por ejemplo, o de hacerte, si no puedes leer mucho o tienes algún problema, no eres de los que le gusta leer, bueno, de estar viendo videos de situaciones que te aporten realmente algo sustancial a tu conocimiento, a tu psique, a tu mundo intelectual, ¿vale? Porque Libra es mucho de relaciones, de estar cuidando al uno del otro, pero también va a necesitar este año 2021 nutrir mucho su mente a través del conocimiento. Entonces, hoy en día, a través de las redes sociales o de videos o de todo lo que hay en la web, puedes buscar algún tipo de conocimiento que te entusiasme y que te nutra la mente y el corazón. La siguiente carta es para el signo de Scorpion, que te tienes que enfocar de manera positiva el siguiente año en tus negocios, en tus finanzas, en tu dinero. Si es necesario que hagas un cambio en tu negocio, en tu trabajo o que busques un nuevo empleo, hazlo con optimismo, teniendo la seguridad de que vas a encontrar aquello que es más adecuado para ti. Tampoco exageres pensando en dos, tres niveles más altos de la experiencia que tú tienes. Eso sí lo puedes ir planeando para el mediano plazo, pero para el plazo inmediato al menos busca un cambio o cambia los muebles de lugar en donde trabajas, haz una renovación para que haya nuevas perspectivas. Un cambio de posición incluso del escritorio puede renovarte la energía, mi querido Scorpion. Entonces, la carta dos de varas te dice ve qué perspectivas tienes a futuro en ese trabajo, en esa profesión, en ese negocio. Si es necesario dejar algo atrás, hazlo, pero ve con la mente a futuro, ve con la mente hacia un objetivo futuro de este 2021. ¿Qué quieres a nivel laboral? Plásmalo en esta luna nueva de Sagitario que va a estar muy optimista. Vamos con Sagitario y bueno, ¿qué debes incluir en tus planes de esta luna nueva en tu signo? No te olvides de situaciones que tienen que ver con belleza personal, pero también que tienen que ver con contacto con la naturaleza, contacto con la tierra. Si tú deseas, mi querido Sagitario, empezar a estudiar o empezar a practicar el cultivo de un huerto orgánico, adelante. Si tú quieres cuidar una nueva plantita o ver cómo es la vida del jardín, los insectos, los animalitos, hazlo. Esto te va a llenar de muchas ideas positivas. Decía uno de mis maestros que simplemente si tú veías cómo crecía una planta, desde que plantas la semilla hasta que lanzas su flor. Si vas viendo un proceso cuidadoso, entendiste toda la existencia, no solamente humana, sino toda la existencia. Mi querido Sagitario, acércate a la agricultura, acércate más a la vida animal. A ti que te gusta tanto el contacto con la naturaleza, trata de estar este año 2021 más en contacto con la naturaleza desde sembrar una planta, ir a un bosque, a una montaña, a la playa. Esperemos que ya no haya tantas restricciones. Les aseguro que ya no va a haber tantas restricciones para viajar como en este 2020. Sí, todavía con precauciones, pero mi querido Sagitario, vas a poder estar en contacto con los viajes, pero busca lugares, aunque sean muy cercanos de casa, no importa, busca lugares que te pongan en contacto con la naturaleza y haz el siguiente ejercicio para esta luna nueva que está en tu signo. Platica con una planta o con un árbol que tengas cerca de casa, aunque no lo digas así, así con sonidos, pero sí trata de entablar una conexión con alguna planta o con un árbol, ya sea que esa plantita esté en tu casa o que esté en algún parque o jardín cerca de tu casa y verás cómo te llena de mucha energía. La siguiente carta es para el signo de Capricornio que te debes enfocar en el amor, en ese amor que se da a manos llenas a Capricornio le cuesta trabajo, de rebosar amor, alegría, sentirnos a gusto con nosotros mismos para que los demás vean esa energía. Si tú te amas, mi querido Capricornio, si te quieres y te aceptas, si te estimas mucho a ti mismo, es lo que vas a proyectar a los demás. Esta carta nos habla mucho de amor, pero el amor empieza por sí mismo y también vas a estar más cariñoso el siguiente 2021. Esta carta te invita a que pongas dentro de tus proyectos qué demostraciones de amor y de cariño me voy a dar a mí mismo y a los demás durante este 2021. Puede ser un nuevo corte de cabello, puede ser bajar de peso, puede decir, bueno, me voy a hablar con palabras bonitas en mi diálogo interior, en mi diálogo diario, me voy a decir cosas bonitas, tú puedes, eres maravillosa, un maravilloso, puedes salir adelante, ya sobrevivimos al año 2020, ahora viene lo mejor para ti Capricornio, es hablarte bonito, tratarte bonito, encontrar el amor en ti mismo y verás cómo empiezan a llegar muestras de amor a tu alrededor, de tu familia, de tus hijos, de tus padres, de tus hermanos o de las personas que estén en esa conexión contigo. La siguiente carta es para el signo de acuario, en qué debes enfocarte tus planes para el siguiente año, en construir cosas a nivel material y no con esto quiero decir que vayas a construir una nueva casa, no, puede ser una remodelación, puede ser comprar nuevos muebles o puede ser el, bueno, yo voy a empezar a hacer un ahorro para un nuevo auto, para cambiar de auto o voy a hacer un ahorro para comprarme alguna cuestión de tecnología que realmente me está haciendo falta, entonces viene para ti ver con optimismo que el ahorro te puede ayudar mucho el siguiente año y el ahorrar también te va a ser muy creativo al momento de hacer gastos y también te va a ser creativo al momento de generar ingresos tu mente y tu energía va a estar puesta en la parte material mi querido acuario, no por eso quiere decir que te vayas a olvidar de los demás pero si va a ser un buen año para que te enfoques en las cuestiones materiales y de ahorro y recuerda que ganamos más cuando consideramos a los demás no solamente estamos viendo de una manera egoísta de voy a ahorrar para yo solito tener algo no, voy a ahorrar a lo mejor para un viaje que necesita mi familia mi madre mi padre algún amigo necesita mi ayuda o voy a hacer un ahorro porque ya aprendí que en el 2020 tengo que tener ahorros y este va a ser un buen ejercicio para ti mi querido signo de acuario mi querido Pisces en que debes enfocarte el siguiente año en tu liderazgo porque Pisces muchas veces se queda detrás de bambalinas dice no es posible que yo sobresalga no es posible que yo pueda tener una posición de liderazgo el liderazgo no solamente es en un lugar de trabajo el liderazgo puede ser dentro de tu misma familia dentro de tu mismo barrio dentro de tu misma ciudad o de tu grupo de amigos el liderazgo tiene que ver con planificación con visión de las cosas con entusiasmo con organización pero también con fuerza y valor para asumir una posición de liderazgo y tienes que ver que ya tienes cualidades de liderazgo cuáles pueden ser tu sinceridad a lo mejor puede ser tu tenacidad tu experiencia en algo bueno ponlo en práctica y créete en verdad mi querido Pisces cree que tú puedes estar guiando a otras personas a nivel espiritual a nivel emocional tal vez seas el amigo o la amiga que orienta con sus palabras a otra persona entonces eres un líder emocional para tus amigos o puedes ser un líder que da consejos a su familia a su barrio a los clientes que tiene bueno asume tu posición de liderazgo liderazgo para nada es crueldad para nada es ser un rufián el liderazgo es ser un guía para los demás con ternura con cariño como esta reina de varas ahí tiene su gatito mira qué bonito no se olvida que también hay un espíritu y hay entusiasmo dentro de esta fuego tan bonito que es el liderazgo el ser cabeza el ser guía para los demás así es que sal sal de tu guarida donde a veces te escondes mi querido Pisces y es momento de guiar a otros en el ámbito en el que tú te desempeñes y estos han sido los consejos para cada uno de los signos para esta bonita luna nueva en el signo de Sagitario a Sagitario le gusta sonreír a Sagitario le gusta hacer bromas a Sagitario le gusta tener el espíritu jovial como de un niño así es que llénense de esta energía en este lunes 14 de diciembre y ya estamos a unos días de las navidades para que traigan este regocijo en el alma sean optimistas por favor nos hace mucha falta esa vibración de optimismo ya se está cerrando pues toda esta situación de presiones de adversidades que nos dejó el 2020 y al mal tiempo hay que darle una gran sonrisa si nosotros le sonreímos a la vida la vida nos va a regresar una enorme sonrisa hagan ese ensayo hagan ese ejercicio de decir bueno ya pasó un terrible 2020 para muchos fue terrible para otros fue muy bueno pero para la mayoría de la humanidad fue un año muy muy difícil pero hay que tomar esa actitud sagitariana hay que sonreírle a la vida a pesar de las adversidades y la vida a cambio nos va a regresar lo bonito y lo sublime todo depende de nuestra actitud les deseo felices fiestas en compañía de sus seres queridos y aunque estén en casita pásenselo de lo mejor y tengan este espíritu de alegría sagitariana en estas fiestas navideñas nos vemos muy pronto porque todavía falta una luna llena antes de que termine el año les mando un abrazo y felices fiestas y felices fiestas